Hola, buenas tardes, yo soy Joan Trilla Mele, soy el director de operaciones de la zona américa de Mele Beach. Mele Beach es una marca de Barcelona, de España, y vestimos a la mujer con una ropa, una moda hippie chic, ropa muy fresca, muy veraniega, para todo tipo de mujer, que se sienta sensual y elegante al mismo tiempo. Nos pueden encontrar en Europa, tenemos muchos puntos de venta, sobre todo en España y en las islas del Mediterráneo, y también desde hace tres años estamos presentes en el Caribe. En la zona de Punta Cana tenemos nuestra sede del Caribe y nos pueden encontrar en la mayoría de hoteles de la zona, Hotel Barcelona, Hotel Palladium, Hotel Meliá y en otros muchos puntos. Y vendemos también en San Martín y esperemos que en Aruba. Para seguirnos nos pueden encontrar en Instagram, en Mele Beach, y en Facebook también Mele Beach. Y nuestra página web, donde también se puede comprar online, es www.melebeach.com. Muchas gracias.